¿Sabías que el vinagre tiene la capacidad de estimular la secreción de tritófano? ¿De ayudarte a liberar la mayor cantidad de serotonina? Soy Ramón Heredia, doctor en salud pública y hoy quiero que hablemos del vinagre. El vinagre de manzana. Ese vinagre que tú ya conoces y le has dado diferentes usos, que quiero que me los dejes hoy aquí. Y me escribas aquí a un comentario para qué has utilizado el vinagre de manzana y cuál forma es la que utiliza y si has tenido buenos resultados o no. Además de esto, recuerda que puedes compartir y regalarnos like que son totalmente gratis. Mira, el vinagre se caracteriza por el sabor que es amargo, que él se fabrica aparte de qué? De arroz, de frutas y de la manzana. Ahí está. Podemos encontrar en el mercado diferentes tipos de vinagre. Vinagre balsámico, que se hace a partir de las uvas. Muy bueno para bajar el nivel de colesterol. El vinagre de manzana, que es un excelente antioxidante. Y el vinagre blanco, que es el transparente, se realiza normalmente de la caña de azúcar. Pero mira lo importante que es el vinagre para nuestro cuerpo. Porque ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Te ayuda a bajar de peso. Te ayuda para prevenir problemas como cáncer, la presencia de tumores en nuestro cuerpo. Pero aparte de todo eso, te dije al principio que el vinagre tiene la capacidad de estimular la formación del triptófano y liberar serotonina. ¿Esto en qué me beneficia? ¿Por qué? Resulta que si logramos mejorar el triptófano y la serotonina, vas a poder descansar mejor. O sea, te ayuda a conciliar el sueño. A tener un sueño más reparador. A tener un sueño de mejor calidad. A que tu cuerpo se relaje y tener un mejor control del estrés. Pero para eso, tienes que saber la forma correcta de cómo debes de consumirlo. Mira, así es que lo debes de tomar. Si quieres, aprovechar los beneficios también para relajarte. Para dormir de una forma mejor. Solo necesitas un vaso de agua. Vas a colocarle dos cucharadas de vinagre de manzana. Lo vas a mezclar muy bien y te lo vas a tomar. Si quieres descansar, dormir un poco mejor. Conciliar el sueño para que tu cuerpo se repare, se regenere. Tómalo una hora antes de la hora de irte a dormir. Es importante. No te lo vayas a tomar puro, con agüita. Para que no vayas a tener problemas de salud diferente. Y no te vaya a dañar tus dientes. Amigos y amigas, les voy a decir algo muy importante. Si tú quieres ayudar a otras personas, ¿qué podemos hacer? Dale al botoncito de compartir. Déjanos un comentario y regalarnos like. Like, like, que son totalmente gratis. Si te ha gustado este video. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao y bendiciones para todos.